¡Suscríbete al canal! Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es 6 de la mañana en Punto, muy buenos días amigos y amigas de todo el país, es un gusto acompañarles en esta mañana y ya listas para presentarles los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Diana, buenos días. Buenos días Sofía, amigos televidentes, buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. De inmediato arrancamos ya con nuestros titulares, bienvenidos. El gobierno nacional anunció cuál será el incremento en el costo del diésel industrial. Y los afectados por las operaciones de Texaco pidieron que el gobierno declare la inaplicabilidad de la resolución de la Corte de la Haya. Además, la Contraloría General del Estado realizará un examen especial a la Unidad Nacional de Almacenamiento. Se revisará el proceso de adquisición, almacenamiento y comercialización. En lo internacional, en Estados Unidos, más de un millón de evacuados en Carolina del Sur ante la llegada del huracán Florence, que avanza con vientos de 209 kilómetros por hora. Comenzamos con importante información para el sector empresarial del país. El precio del galón de diésel industrial se actualizó, esto tras un acuerdo con el sector camaronero y pesquero del Ecuador. Así lo detalló el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado. El gobierno nacional anunció los nuevos precios del diésel industrial. Esta decisión se tomó como parte del plan de incentivos y acciones que desarrolla el gobierno para los sectores pesquero y camaronero. En el marco del plan de prosperidad anunciado el pasado 21 de agosto por el presidente Lenín Moreno. Hemos llegado a un acuerdo con el sector pesquero y el sector camaronero del Ecuador, basado en un compromiso mutuo por la competitividad nacional y la sostenibilidad. Desde la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, informó que el diésel atunero y camaronero industrial se incrementará en 25 centavos de dólar sobre el precio terminal sin IVA. En cuanto a otras pesquerías, el costo se aumentará en 10 centavos de dólar y se congelará en ese valor por un periodo de dos años. Desde la península centelena estamos de acuerdo en el alza de 10 centavos. Todos los ecuatorianos debemos asumir esta responsabilidad, poner el hombro para sacar adelante nuestro país. Además informó que se iniciará un programa de reconversión eléctrica para el sector camaronero, con el fin de sustituir el diésel por electricidad. Dio a conocer que en los próximos 30 días se efectuará la reclasificación de embarcaciones del sector pesquero. Se activará de manera inmediata una línea preferencial de crédito para capital de trabajo en este sector a través de Ban Ecuador. Jurado señaló que el Ministerio de Hidrocarburos será el encargado de publicar el nuevo tarifario que entrará en vigencia de manera inmediata y presentó otras noticias favorables para el sector. Se hará la gestión con la Asamblea Nacional para analizar la factibilidad de la creación del seguro del pescador en el contexto del seguro social campesino. Finalmente aclaró que con el objetivo de mejorar la competitividad, el gobierno y el sector pesquero trabajarán conjuntamente en un modelo de gestión que garantice todas sus facilidades para su producción y exportación. Olga Velasco, Telediario. Seis de la mañana con cuatro minutos y Javier Adolfo Santos Abando es el nuevo gobernador del Manaví. La designación se dio luego de que vía decreto 498 del presidente de la República aceptara la renuncia al cargo de Fabricio Benjamín Díaz Sedeño. El ejecutivo agradeció los servicios prestados por Díaz durante el tiempo que se desempeñó como gobernador de la provincia. Y la gobernación y la prefectura del Guaya se enviaron decenas de distribuidores de agua desde Guayaquil hacia el cantón Durán para mitigar el desabastecimiento del inicio. La orden se ejecutó luego de que los propietarios de tanqueros de Durán rechazaran la ayuda para llenar las bombas en la toma de agua de Pascuales. Una flota de 70 tanqueros de agua potable de Guayaquil acudió al llamado de emergencia por desabastecimiento de líquido en el cantón Durán. Esto es lo que se sufre, gracias a esta señora alcaldesa. ¿Y de dónde abastecemos de agua si no tenemos ni tubería de agua? No, solamente nosotros cogemos del tanquero. Según Fidel Valdivieso, representante de Interagua, los propietarios de los tanqueros de Durán no llegaron a abastecerse del líquido a través de la toma junto a Ima Conza en la vía Daule, rechazando la ayuda ofrecida por la gobernación del Guayas. Conversamos con José Contreras, el presidente de la ciudad de tanqueros de Durán, nos manifestó que en el día que iban a venir, pero hasta la presente no han venido acá. La emergencia convocó a dirigentes barriales de varios sectores, al equipo interinstitucional de la gobernación, el Ministerio de Salud, la Intendencia, Senagua y la Prefectura del Guayas, para encontrar una solución a la problemática que viven los habitantes. Los pobladores necesitan con urgencia y es un problema que se puede hacer grande cuando lo podemos mitigar. La falta de agua potable desde hace varias semanas en el cantón ha obligado a los moradores a protestar con el cierre de las principales vías que unen Durán con Guayaquil. La mañana de este lunes aprovecharon la visita de la gobernadora a la municipalidad de Durán para denunciar que a pesar de tener redes, el agua no les llega. Mientras el líquido que reciben no es apto para el consumo. Supuestamente dan agua lunes, miércoles y viernes, pero de domingo nada de agua, nada de agua. Necesitamos agua porque la alcaldesa manda un agua sucia, demasiado puerca con eso. Por su lado, la alcaldesa Alexandra Arce anunció que mientras los trabajos continúen, regularizar la entrega del agua durará meses. La gente está molesta, está enardecida, la alcaldesa no nos da agua, pero no hay otra opción. No hay otra opción porque no hay agua en Durán. A partir de hoy, 7 de la noche, nosotros comenzamos a redistribuir el agua, que nos vamos a demorar siquiera una semana. 24-7, un año. Mientras tanto, los tanqueros continuarán llegando desde Guayaquil para garantizar la distribución priorizando centros de salud y población afectada. Marlon Chica, Telediario. Y los ministros del Interior, María Paula Romo y de la Política, Paul Granda, mantuvieron una reunión con los gobernadores de todas las provincias del país, con el fin de coordinar la presencia del Ejecutivo en territorio y de esta forma convertirse en un puente de diálogo con la población. Es clave identificar conflictos, prevenir conflictos, saber qué es lo que está pasando en cada una de las provincias para poder adelantarnos a que esos conflictos requieran de la intervención de la fuerza pública. Esto es básicamente la relación que tenemos, pero es una relación indispensable con las gobernaciones. El gobierno nacional, como ustedes saben, está empeñado en llegar a todos los rincones de la patria, a todos los lugares posibles de nuestro territorio nacional y es imprescindible tener gobernaciones profundamente activas en ese territorio. Y habíamos conversado además que en esta gestión, a la hora de resolver los problemas de la gente, a la hora de atender los principales problemas de los ciudadanos de nuestros territorios, se requiere que los gobernadores se conviertan en líderes de sus equipos de trabajo, de lo que nosotros hemos denominado el Ejecutivo Desconcentrado. Y desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se anuncian sorpresas en los resultados del examen especial que la Contraloría General del Estado realizará el proceso de adquisición, almacenamiento y comercialización del arroz por parte de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Fue durante la presentación del séptimo Congreso Latinoamericano de Agroecología en Guayaquil, donde el viceministro de Agricultura y Ganadería, Hamilton Aguilera, se refirió a la auditoría que la Contraloría General del Estado ejecutará al proceso de compra de arroz a la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA. Es hacer que la Contraloría al fin pueda intervenir la UNA. Van a salir muchas sorpresas para algunos de ustedes, para nosotros no hay sorpresas. Nosotros sabemos lo que estaba pasando en la UNA y afortunadamente ya se va a intervenir. El funcionario no quiso precisar a fondo algunas de esas sorpresas. Lo que sí manifestó es que la entidad tuvo complicaciones en la compra del arroz a los pequeños productores, que fueron más allá de una sobrecapacidad de almacenamiento de sus silos. La solución al agro es una construcción que viene desde todos los espacios, sí, pero no solo desde un espacio como se ha acostumbrado a hacer. Criticamos que se quiera solucionar desde una oficina con aire acondicionado y conectado a Internet. Luis García es presidente de la Asociación de Agricultores de Salitre. Cree saber por dónde van las sorpresas anunciadas por el viceministro en el tema de la UNA. ¿Cuál es la calidad de arroz que se encuentra dentro de los silos? Es increíble ver que solo cogen cierta cantidad que se vende, se puede exportar o se puede comercializar, pero los silos siguen llenos. Para nosotros es una sorpresa de que no puedan seguir comprando, de que muchos funcionarios ahí no puedan decir qué es lo que está sucediendo dentro de los silos. Y sí sería bueno que ahora sí se aclare quiénes son los grandes beneficiados. La acción de control fue emitida el pasado 5 de septiembre por el contralor subrogante Pablo Selly. Dicho examen especial se ejecutará al proceso de adquisición, almacenamiento y comercialización del arroz en un periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de agosto del 2018. 6 de la mañana con 10 minutos y la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones sobre el sistema penitenciario del país. Esto tras entregar un informe sobre la situación del ex asambleísta Galo Lara, quien fue condenado por cómplice de un triple asesinato. Delito ocurrido en el 2011. Galo Lara, su pareja y su cuñado han enfrentado las limitaciones que viven la mayoría de las personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación. Así lo detalló la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, quien entregó el informe sobre la situación del ex asambleísta. Las tres personas han sufrido las consecuencias de un sistema penitenciario que todavía presenta muchas debilidades, limitaciones estructurales que tienen que ver con las condiciones de hacinamiento, con las dificultades de la alimentación, con el acceso a la salud. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones sobre el sistema penitenciario, añadió Benavides. Trabajar por una reforma de la política penitenciaria. A decir de la Defensora, se constató las huellas en los tobillos de Lara, por la utilización de grilletes durante el proceso de traslado e ingreso al centro de rehabilitación. Lo que más nos preocupa del caso es la situación de la señora Carolina Llanos, porque se determinó en base a los certificados médicos que estaban proporcionados por el centro, que efectivamente se produjo un aborto, y ese aborto se produjo al interior del centro carcelario. Lo que sí aclaró Benavides fue que la Defensoría del Pueblo no se pronunció sobre el fondo de todas las denuncias que realiza Galo Lara, quien en rueda de prensa anunció que pedirá anular el proceso en su contra y de sus familiares. Le pido al presidente Lenín Moreno, desclasifique toda la información que existe en la Senaín sobre el caso Quinsaloma y sobre Galo Lara. Lara fue sentenciado a 10 años de prisión en calidad de cómplice del triple asesinato en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, ocurrido en 2011, hecho en el que su conviviente fue calificada como la autora intelectual del crimen, por lo que la justicia ecuatoriana la condenó a 20 años de prisión. Olga Velasco, Telediario. Son las 6 con 12 minutos. Seguimos con más información en otro ámbito, pues el municipio capitalino aportará 100 mil dólares al sistema de recompensas a nivel nacional. Entre las razones está el encontrar a los responsables del acto de vandalismo contra uno de los vagones del metro de Quito. Los hechos que derivaron en el atentado a uno de los vagones del primer tren del metro de Quito hacen al alcalde Rodas, así como a las autoridades nacionales, tomar una acción directa que se resume de la siguiente forma. Hemos decidido declararle la guerra sin cuartel al vandalismo en nuestra ciudad. Por ello, el municipio capitalino aportará 100 mil dólares al sistema de recompensas del Ministerio del Interior, en búsqueda de que la ciudadanía se empodere del cuidado de este bien público y presente información sobre este atentado, así como cualquier acto de vandalismo. Que ponga o dañe la propiedad privada y la propiedad pública a fin de precautelar la seguridad y la integridad de las personas. Sobre las investigaciones, en cambio, las autoridades aseguran que van por buen camino. Sin embargo, también reflexionan que hubo exceso de confianza, debido a que en las cocheras y talleres del metro habían 15 guardias de seguridad para cuidar las cuatro hectáreas que tiene de superficie esta zona. Nunca pensábamos que realmente un número elevadísimo de delincuentes entren y sometan obviamente a los guardias. Nos encontramos ya en la etapa de indagación previa, en donde prácticamente Policía Judicial, desde el punto de vista investigativo, comienza a realizar una serie de diligencias. Al mismo tiempo, inteligencia activada está explotando todas nuestras fuentes de información. Es por ello que se espera que la ciudadanía que posee información sobre este condenable hecho la denuncie a través de la línea 1-800 delito, opción 2, con toda la reserva del caso. Alec Llanos, Telediario. Seis de la mañana con 14 minutos y los afectados por Chevron piden al gobierno nacional declarar la inaplicabilidad del laudo arbitral de la Corte de la Haya. Ayer se reunieron con el procurador general del estado, Íñigo Salvador. Como punto de partida, aclararon que esta causa que llevan por 25 años les pertenece a ellos, a quienes fueron afectados por los trabajos de explotación petrolera de Texaco en la Amazonía. Hemos luchado por derecho, por nuestra vida, por derecho a la naturaleza. Esa era la razón de nuestra lucha, no era la razón de lucha por simple dinero. Argumentan que los derechos humanos prevalecen por sobre los intereses comerciales y económicos de la transnacional y por eso el laudo es inaplicable. Este laudo está revictimizando a los pueblos originarios de la Amazonía y pretende dejarles en un estado de indefensión. El gobierno tiene la obligación de respetar sus derechos, los nuestros como tal, y de no aplicar ese laudo arbitral. Este lunes se reunieron con el procurador general del estado, Íñigo Salvador. Creo yo que se puede establecer una hoja de ruta en el futuro. Hicieron un llamado a unirse en lo que consideran es una causa de todo el país y que por tal motivo defenderán la sentencia que condena Chevron a cubrir los gastos de la reparación ambiental en la Amazonía. O sea, no puede por un tratado comercial de libre comercio, por ejemplo, o un TLC o lo que sea, dejar sin acceso a la justicia a 30 mil personas. El derecho humano prevalece. Solicitaron ante los medios ser recibidos por el presidente Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Telediario. Seis de la mañana con quince minutos. En ocho grupos se divide el Consejo de Quito. El mayor número de ediles son independientes. En esta segunda entrega, sobre los camisetazos en el cabildo quiteño, conozca a fondo quiénes son los protagonistas y qué argumentan. La armonía dentro de las bancadas del Consejo de Quito no duró ni un mes desde su posesión en mayo de 2014. En junio, el debate sobre la integración de las comisiones produjo cuestionamientos entre Antonio Ricaurte y Mauricio Rodas. A los siete meses, el 25 de septiembre de 2014, Ricaurte renunció a su cargo y asumió su alterna, Renata Salvador. Luego, la llegada de los miembros no adherentes al movimiento Suma hizo que para el 5 de julio de 2017, Carla Ceballos se desafiliara de la tienda política. Ahora, ella milita en el movimiento Podemos del prefecto de la SUA y Paul Carrasco. Igual los dos primeros años de mi gestión nunca fui llamada a ninguna reunión del movimiento, ni siquiera a las elecciones. El 17 de agosto de 2016, Daniela Chacón se separó de la alianza Suma Vive por tres razones. Improvisación, falta de planificación, actos de corrupción. Yvonne Bonlipke también se desafilió de la alianza el 18 de noviembre de 2015, porque según dijo, hubo una distorsión del plan de trabajo. Yo hablé con el alcalde, le dije las cosas que no estaba de acuerdo y que él le pregunté si las iba a mejorar, si iba a retomar nuevamente el plan, habiendo una negativa, entonces yo decidí dar un paso al costado. Otra persona que abandonó el grupo fue Sergio Garnica, ahora es militante del movimiento Todos. Pero Suma Vive no es el único caso. En 2015 se desafiliaron Karen Sánchez y Edi Sánchez, ambos en procesos de investigación por la Fiscalía por el presunto cometimiento de actos de corrupción. Edi Sánchez ahora es director de Pichincha del movimiento Acción Social y Solidaria. Los problemas políticos en el movimiento Alianza País provocaron la desafiliación de Anabel Hermosa, Soledad Benítez, Luisa Maldonado y Luis Reina. Sin embargo, los ediles coincidieron en recalcar que las malas relaciones dentro del Consejo Metropolitano de Quito se produjeron por falta de liderazgo, consensos y acuerdos. No ha habido voluntad política, sin embargo el alcalde repartiendo administraciones y gerencias ha tenido los votos. Si no ha habido un consenso o no ha habido liderazgo adecuado por parte de la cabeza administrativa del municipio, hubiera sido ideal que se converse con todos los concejales. Y creo que esto va a seguir pasando en nuestra ciudad lamentablemente porque vemos que no existen cuadros que puedan tomar la aposta. Esa misma postura no guarda Renata Salvador. Concejal por vive. Él tiene muy buenas tentaciones, pero tal vez le ha faltado, no sé si un poco más de asesoramiento. Estos criterios confirman que los llamados camisetazos siguen vigentes aún en la política nacional. Suelen Granda, Telediario. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. A esta hora nos vamos a una pausa, pero al regresar continuaremos con más noticias. Así es, los temas internacionales y también vienen muy pronto los deportes en Telediario. Este martes 11 de septiembre estarán como invitados en primera impresión. Luis Fernando Torres, asambleísta de la Alianza Tiempo de Cambio Partido Social Cristiano, para responder sobre las acciones puntuales de la Asamblea Nacional frente a las denuncias del cobro de diezmos a funcionarios y exfuncionarios. Humberto Cholango, secretario nacional del agua. ¿Cuáles serán las acciones del Ecuador frente al laudo arbitral en el caso Chevron? César Montúfar, precandidato a la alcaldía de Quito, sobre su propuesta para enfrentar los principales problemas de la ciudad. Primera impresión con Eduardo Califé. Este domingo hablaremos sobre el acontecer mundial tratado con humor. Es muy peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Pero siempre vi la posibilidad del humor, de la caricatura como un recurso de crítica o de decir o de expresar. De los que yo he leído, en el mundo nunca ha habido un caso en donde se ordene legalmente rectificar un dibujo. Javier Bonilla, más conocido como Bonil, nos acompaña en Derechos Reservados. Periodismo sobre periodismo. El próximo domingo a las nueve de la noche, por Ecuador TV. Inmortalidad. Telepatía. Superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Muy pronto, por Ecuador TV. Más noticias a esta hora en Telediario. Las víctimas del sacerdote César C. recolectaron más de 10 mil firmas que respaldan sus acciones legales contra el religioso por las presuntas agresiones sexuales de las que fueron objeto durante su niñez. Sigan a la espera del dictamen en el Vaticano. Las presuntas víctimas y sus familias afirman que el proceso canónico es lento. Esos juicios nos están tomando más del tiempo que debería ser. No hemos tenido ninguna noticia del Vaticano. Por eso consiguieron 10 mil firmas de respaldo que en conjunto con las pruebas testimoniales y psicológicas serán entregadas en el Vaticano lo antes posible. Están aquí, las enviaremos al Vaticano en forma de protesta. Con eso buscan que la Congregación para la Doctrina de la Fe adopte el denominado proceso de juzgamiento corto. Pues es un hecho notorio, un hecho evidente, un hecho público, que la persona acusada es una persona que tiene ya una edad bastante avanzada. Juzgamiento que podría terminar con la sanción más drástica de la Iglesia Católica. Se le expulsa de la congregación y pierde esta calidad de sacerdote. Además, según su criterio, se debería impulsar también un proceso sumario de resarcimiento de daños. Un resarcimiento no solamente es de tipo económico, es de tipo psicológico. Esto mientras en la justicia ordinaria, Fiscalía continúa en indagación previa, que puede tardar hasta dos años. César Tacuri, Vintimilla, Telediario. Seis de la mañana con 22 minutos y la Comisión Técnica Ciudadana recomienda que 26 personas continúen en el proceso de selección del Consejo Nacional Electoral Definitivo. Ahí destacan los nombres de tres vocales transitorios. Diana Atamaín, José Cabrera y Camila Moreno. La primera parte del trabajo de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral Definitivo concluyó con la presentación del informe de recomendación de quienes tras su verificación cumplieron con los requisitos establecidos y podrían continuar en el proceso. La Comisión recomienda al Pleno que se invalide la participación de los postulantes y candidatos postulados por organizaciones que no presentan documentación para su acreditación. En este momento únicamente es la recomendación de los postulantes admitidos, únicamente tengo énfasis como recomendación. La propuesta determina que 26 postulantes, 9 mujeres y 17 hombres de los 79 inscritos sean los nombres conocidos por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El Pleno tiene hasta tres días para efectivamente publicar, resolver lo pertinente, es decir, se puede ratificar nuestro informe de recomendación o se lo puede modificar. La segunda parte del trabajo de la Comisión dará inicio apenas el Consejo determine los nombres de los 14 finalistas, de dónde se escogerá a los vocales y sus respectivos alternos del CNE definitivo. Alex Llanos, Telediario. Y cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Según el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, las principales causas son la depresión, los problemas económicos y sentimentales. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, problemática que requiere de la atención de los ecuatorianos, pues los casos van en aumento según la psiquiatra Victoria Silva del Instituto de Neurociencias de Guayaquil. Lógicamente empiezan a haber ciertos síntomas o ciertas señales que nos indicarían que algo está pasando con la persona, como son alteraciones en el sueño, que puede estar aumentado o disminuido, el apetito también puede estar aumentado o disminuido, cambios del comportamiento. La especialista en terapia familiar advierte que en los adultos, factores como el desempleo, los problemas económicos, familiares y las rupturas sentimentales, pueden desencadenar un episodio de depresión grave que termine en un intento de suicidio. La pérdida de un trabajo, la falta de dinero y también los problemas graves de fracaso escolar que pueden llevar a los niños a esta situación. La doctora Adelaida Alvear clarifica que temas como el acoso escolar y la violencia intrafamiliar afectan a los menores de edad, por lo que recomienda fortalecer los vínculos en el hogar. Es muy importante escuchar cualquier problema que exista para poder hacer una prevención previamente. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Inaset registró 754 suicidios en los primeros ocho meses del año, frente a 1.162 de 2017. Es bueno hacer un llamado no solo a padres de familia, representantes escolares, universidades, maestros, a que conozcan sobre esto y puedan manejar el riesgo del suicidio. Jocelyn Demera, Telediario. Son las seis de la mañana con 26 minutos y el municipio de Cuenca, con una inversión de 2.600.000 dólares, amplió las instalaciones del Hospital de la Mujer y el Niño. Cerca de 23.000 personas mensualmente se atienden en esta casa de salud, que cuenta además con equipos nuevos. El hospital ya cuenta con todo el equipamiento necesario para atender la demanda diaria. Está ubicado en el sector Patamarca y sus nuevas instalaciones abrieron las puertas este lunes. Aquí Rocío Ortega hace pocas horas dio a luz a su segundo hijo. Entonces hemos regresado por la atención mismo que ayer recibimos en el primer parto que tuve. La inversión en la ampliación del Hospital Municipal de la Mujer y el Niño supera los 2.600.000 dólares. 2.100.000 en obra civil, 500.000 dólares en equipamiento, que indudablemente va a mejorar la calidad de vida a esta importantísima zona de la ciudad, Patamarca, Los Trigales. Es una obra aproximadamente de 1.600 metros cuadrados en lo que corresponde al edificio nuevo y más o menos 2.000 metros cuadrados en lo que existe y al área existente de la ampliación. Esta casa de salud atiende a 23.000 pacientes mensualmente. En los próximos días estaremos implementando ya el servicio de tomografía en nuestro centro de imágenes y aspiramos a terminar el año atendiendo a 238.000 pacientes. El municipio local ahora se enfocará en mejorar y ampliar las vías de acceso a este hospital. César Tacuri, Vintimilla, Telediario. Y luego de dos meses de trabajo, la Defensoría del Pueblo presentó la resolución número 73 con un análisis y recomendaciones ante la situación de los afroecuatorianos en el país, esto en el marco del decenio afrodescendiente. Esta herramienta de trabajo se construyó con el apoyo de más de 100 organizaciones y se entregará al gobierno para implementar políticas públicas y acciones que permitan superar las situaciones de discriminación y racismo, entre otros problemas que enfrentan estos grupos minoritarios. Entre las principales recomendaciones se plantea establecer un fondo emergente de 300 millones de dólares, así como la creación de una Secretaría Técnica del Decenio. Que nos permitan ir generando ese espacio real y tangible de reconocimiento, justicia y desarrollo que tanto requiere el pueblo afrodescendiente en este país. Por cada una de las resoluciones hay autoridades específicas, ministerios concretos a los que se dirige. La resolución se va a enviar a cada uno de estos ministerios. Vamos a pedirles que nos den el primer informe de los avances que han dado para el cumplimiento de la recomendación. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y durante los próximos días se espera que el índice ultravioleta llegue a valores extremadamente altos, especialmente en la sierra ecuatoriana. Una experta recomienda protegerse especialmente entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Manchas, arrugas, problemas en la vista, todos estos síntomas son los efectos que el sol produce con el paso del tiempo, explica la dermatóloga Paola Guerrero. Jóvenes de 20 años con manchas, con arrugas, porque hay un fotoenvejecimiento. Y el cáncer de piel es la más grave manifestación. Ecuador es uno de los países con mayor cáncer de piel, ocupa el segundo lugar de todos los cánceres. Por estar ubicado en la línea ecuatorial, nuestro país recibe los rayos solares perpendicularmente, por lo cual el índice ultravioleta también es mayor y, según el INAMI, puede llegar a ser extremadamente alto. Siempre que el cielo está despejado, la radiación ultravioleta sube. Como le comento, en estos días hemos llegado a alrededor de 13 puntos, sin embargo, en otras ocasiones hemos llegado a alcanzar hasta 17. La predicción es para las próximas 48 horas, pues la sierra está pasando por la época seca. En estos momentos en la sierra es donde tenemos más afectación, por la altitud, por la temporada por la que estamos pasando. Según la dermatóloga Paola Guerrero, la radiación más fuerte se presenta entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, por lo cual recomienda. Tenemos que usar ropa que sea de manga larga, que sea un poquito compacta, sombreros que tengan ala ancha y el protector solar que debe ser repuesto cada 2 a 3 horas. Si vamos a manejar, vamos a estar en la calle, usar gafas que tengan filtro UV. Quienes deben protegerse más son los niños y niñas, pues su piel es más delicada. Sofía Montoya, Telediario. 6 de la mañana con 30 minutos y la abogada María del Carmen Crespo realizó la presentación de su libro, Problemática fiscal de la regalía minera en Ecuador. A través del estudio busca aclarar los conflictos que se presentan respecto a un tema que aún no ha sido muy estudiado en Ecuador. El debate sobre las regalías mineras se teje en varios ámbitos, según María del Carmen Crespo, autora del libro que fue presentado en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Lamentablemente, a nivel nacional, así como a nivel de ordenanzas, existe una ambigüedad al respecto del tema, ambigüedad que genera problemas, tanto para inversionistas como para estados, nivel competencias, problemas procesales, entre otros. Coincide César Montaño, rector de la Universidad de Postgrados, para quien la autora presenta una investigación fundamentada al respecto. El trasfondo de este estudio tiene que ver a la final con el rol del Estado como garantizador de los derechos. Y por el otro lado, el hecho de la realidad del sector privado. Para Crespo, el libro Problemática Fiscal de la Regalía Minera en Ecuador presenta soluciones que bien podrían debatirse y ser plasmadas en ley. Es por eso que una reforma desde la ley de minería, desde la ley del régimen tributario interno, así como ordenanzas a nivel seccional, es sumamente necesario para que se aclare la problemática de este tema. Según los catedráticos, el aporte del texto es pertinente en momentos en que el Ecuador se plantea generar recursos a través de la explotación de los minerales. Sofía Montoya, Telediario. Son las seis de la mañana con 32 minutos y el éxodo de migrantes venezolanos disminuyó en los últimos días. El gobierno nacional amplió la emergencia y el corredor humanitario. Dos mil personas fueron movilizadas. Por el corredor humanitario, en lo que va de septiembre, 306 personas fueron transportadas en siete buses. De ellos, 56 fueron niños, 11 mujeres embarazadas y cuatro adultos mayores. Se entregaron 136 kits de alimentación para adultos y niños. Lo que pretendemos es que el flujo migratorio que está ingresando al Ecuador tenga un rápido tránsito por nuestro país y que en ese rápido tránsito se eviten también los conflictos sociales. La Organización Internacional de las Migraciones desde el 16 de agosto entregó mil kits de aseos a grupos de atención prioritaria. Existen mil kits disponibles. Sí, me han ayudado con la comida, con una tarjeta que le dan a uno. Ya he hecho dos veces el mercado ya. El MIES y el municipio de Tulcán invertirán 125 mil dólares en el Centro de Acogida Temporal y Atención Especializada. Se definirá el sitio para su instalación. Estos centros, como les habíamos explicado, están en estudio y levantamiento de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El momento que tengamos ya esto, comenzarán a implementarse. El centro no sólo servirá para atender a la población migrante, sino también para la población local. El centro que tenemos nosotros es un centro de acogimiento temporal. Los centros de acogimiento temporal son para niños, niñas, adolescentes. Del 23 de agosto al 4 de septiembre se trasladó a 2 mil 159 pasajeros en 54 buses. Lucy Jiménez, Telediario. Y vamos con más noticias. Pues el presidente de Colombia, Iván Duque, en su visita oficial a Panamá, dijo que Venezuela es una dictadura deleznable y que es necesario el apoyo de todo el continente para enfrentar la crisis humanitaria y migratoria que vive ese país. Esta declaración la realizó durante su encuentro con su homólogo, Juan Carlos Varela, donde afirmó que se trata de un éxodo sin precedentes en nuestra región. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su rechazo a las campañas xenofóbicas de las que han sido víctimas algunos venezolanos desde el exterior. ¿A que un grupo de venezolanos en los últimos dos años de guerra económica haya decidido vender sus propiedades en Venezuela, irse con billetes en los bolsillos a otros países del continente a probar suerte? ¿Está bien? ¿Lo hicieron? ¿Y qué está sucediendo? Todos me están pidiendo que le manden los aviones para regresar a Venezuela porque fue una oferta engañosa que le hicieron y quebraron. Se quedaron sin medio. Muchos en la mendicidad, vendiendo chupetas y heladitos en la calle, pidiendo dinero en la calle, en trabajo esclavo, con una campaña de xenofobia en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, contra Venezuela, contra los venezolanos. Son las 6 con 35 minutos. Les contamos que en Estados Unidos las autoridades evacuaron a un millón de personas ante la llegada del huracán Florence a Carolina del Sur. Los vientos que avanzan con una velocidad de 209 kilómetros por hora causan los primeros estragos con intensas lluvias. Se prevé que este jueves toque tierra en la región costera, donde se encuentran mil militares para ayudar a quienes resulten afectados. Florence, de categoría 4, mantiene en alerta a los pobladores de regiones costeras del Atlántico, quienes realizan largas filas para abastecerse de alimentos, agua y generadores de energía eléctrica. Seis de la mañana, 36 minutos, y mientras en México las inundaciones que dejaron las intensas lluvias activaron las alertas en Torreón Coahuila, donde se habitan también albergues y se abrieron centros de acopio para que los pobladores apoyen con la donación de agua, alimentos y demás enseres a los afectados. Más de 200 familias fueron evacuadas y se suspendieron las clases. Y se cumplen 17 años de los atentados terroristas de Al Qaeda contra los centros de poder en Estados Unidos. Entre ellos, el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una tragedia que acabó con la vida de cerca de 3 mil personas. Hace pocos días se difundió una grabación filmada por Mark Laganga que muestra el caos y la angustia vividos en los minutos posteriores al ataque. La cinta dura menos de 30 minutos y se ve a rescatistas llenos de polvo y escombros trabajando después del colapso de las Torres Gemelas. Seis de la mañana con 37 minutos retomamos información de nuestro país porque seis cantones de la provincia del Oro fueron afectados por incendios forestales. El Comité de Operaciones de Emergencia Provincial se encuentra activado ante los 7.57 incendios que se registraron en menos de una semana. En los últimos días se han registrado varios incendios forestales en la provincia del Oro que han afectado cantones como Portobelo, Piña, Saruma, Santa Rosa, Arenillas y Chilla. Que ya van dejando más de 400 hectáreas de, en este caso, vegetación de bosque nativo que han sido afectadas. En Chilla el incendio ha consumido 248 hectáreas de pastizales y árboles de pino hasta el momento. Aquí se instaló un mando de puesto unificado. Se está reuniendo el COE cantonal para analizar la situación de este flagelo y tomar las acciones inmediatas. Bomberos de cinco cantones son los que luchan contra el fuego. La intensidad del viento provoca que las lenguas de fuego se expandan, afectando al personal, por lo que se requiere ayuda humanitaria. Medicinas, atención a la salud, combustible, transporte, alimentación, refrigerios. Militares también se suman al combate del incendio en el Cerro Chalá de Chilla. Van ya 157 incendios forestales. La mayor magnitud, como ya se informó, es el de Chilla que se mantiene activo todavía. Canje o cambio de billetes y monedas y depósitos de títulos de valores para personas extranjeras son los servicios que el Banco Central del Ecuador ofrecerá a través de cuatro ventanillas que fueron inauguradas en la plataforma financiera en el norte de Quito. Revisemos a continuación. Para evitar aglomeraciones o el peligro para quienes trasladan altas sumas de dinero, el Banco Central del Ecuador habilitó cuatro ventanillas en la plataforma financiera en el norte de Quito. Es un buen punto céntrico ya que ya no hay que ir hasta San Blas o a los bancos normalmente hacer varias colas. Aquí está más ágil debido a que allá hay bastante aglomeración de personas en el centro. Dos servicios brindan estas oficinas. El primero, el canje o cambio de billetes y monedas. También tenemos los billetes deteriorados que cumplen a ciertas características que todavía pueden ser circulados en el mercado. Se pueden hacer todos los servicios que nosotros como Banco Central también lo ofrecíamos en las diferentes ciudades, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los usuarios deberán tomar un turno sin necesidad de hacer fila. Yo vine a canjear billetes de 20 por monedas y también por 5 dólares ya que se necesita para un negocio. El beneficio es para personas naturales, jurídicas, emprendedores y empresarios. Pero ¿qué requisitos deben presentar para efectuar el trámite? Para poder hacer canje necesita solamente su cédula de ciudadanía. No hay montos mínimos ni máximos. La custodia de valores para inversionistas extranjeros es otro de los servicios que se atenderán en las ventanillas del Banco Central en la plataforma. Los usuarios podrán depositar sus títulos de valores, como por ejemplo acciones, bonos o certificados de depósitos. Los ciudadanos extranjeros que tienen visa de inversionista aquí en el Ecuador tienen que poner una garantía que tiene que estar depositada justamente aquí en el Banco Central. Los horarios de atención de las cuatro ventanillas son de lunes a viernes de 8 y 30 a 15 horas con 30 minutos. Valeria Villarroel, Telediario. Seis de la mañana con 40 minutos y la gerente del Banco Central, Verónica Artola, aclaró que no se trasladará la institución a la plataforma financiera al norte de Quito, como lo planificó el gobierno anterior. La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en el proceso de construcción de las bóvedas del banco en la plataforma. El trabajo estuvo a cargo de la empresa china Cap Energy por más de un millón de dólares. En el informe del organismo auditor se indicó que debido a que no existen las condiciones necesarias de operación y seguridad en las zonas de acceso a blindados, servicios de caja y de custodia de valores, se recomienda no efectuar el traslado de esas dependencias hasta que se mitiguen los riesgos. Lo que Contraloría dijo es que necesitábamos hacer algunos ajustes que lamentablemente se malinterpretó. El tema de seguridad está totalmente cubierto. Nosotros como Banco Central también tenemos algunos requisitos mínimos, como ustedes conocen, manejamos todo el dinero del país. Sobre si el Banco Central en su totalidad, los funcionarios, vamos a estar en esta plataforma, no. Nosotros nos quedamos en el edificio del centro. Habíamos conversado en algún momento con las autoridades del gobierno porque ese es un edificio que está hecho para Banco Central. Tiene todas las instalaciones justamente pensado en eso. Entonces el objetivo, además, es un edificio muy emblemático. Nos vamos a quedar allá. Seis con cuarenta y dos minutos seguimos con ustedes, pero en esta oportunidad con los deportes ya está con nosotros Diego Valencia, que nos trae novedades del mundo deportivo. Claro que sí, mi querido Dieguito, muy buenos días. Chicas, buenos días, qué gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo van esos equipos? Ah, con la polémica de Almada, el centro de atención en las últimas horas. Y no solo por su reacción en lo sucedido luego del Clásico, sino también por el rendimiento del equipo ídolo del astillero, lo que en los últimos partidos no ha encontrado el espacio para algunos jugadores que lamentablemente no han dado la talla polémica en cuanto a su continuidad y sobre todo por su reacción luego de la derrota. Pero bueno, en todo caso, como yo siempre digo, hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas y también a veces modificar ciertas conductas para evitar lo que ya pasó con esta persona. Pero es una lástima que se actúe así con los hinchas también, ¿no? En todo caso, pues ahí están algunos cuestionamientos que ojalá sean tomados en cuenta. Y más todavía porque Almada proviene de la escuela uruguaya. No me imagino al profesor Oscar Washington Tavares repartiendo escupitajos a tanto hincha de la selección de Uruguay que le reclame, como es una frase muy rioplatense, ¿no? Esto de meter huevos, es decir, exigir un rendimiento acorde a las circunstancias de un partido como el clásico del astillero. Pero no solo sucede en el fútbol, también en el tenis. Serena Williams se quejó ante el juez sobre la situación de que... Sexismo. El sexismo. Bueno, y le cuento que en nuestro programa más cerca vamos a hablar sobre el tema de género. No me lo pierdo. Así es, adelante. No me lo pierdo. Seis con 43 minutos, señoras y señores. Bienvenidos. Aquí está la información deportiva y fanática. Y luego de la victoria frente a la selección de Jamaica, Ecuador se prepara para enfrentar a Guatemala en este segundo choque por este primer microciclo con dos partidos amistosos al mando de la selección de Hernán Darío Gómez. Sí, señores, aquí está el equipo del bolillo y el rival será Guatemala, que viene de caer frente a la selección de Argentina. En el conjunto tricolor se realizarán algunas variantes, entre ellas en el arco, donde aparecerá el guardameta del Delfín de Manta, el vicecampeón del fútbol ecuatoriano, Pedro Ortiz. En lugar de Alexander Domínguez, estas variantes tienen el objetivo de observar a otros jugadores que constan dentro de la convocatoria. Pero, ¿qué dice el bolillo? Previo a este choque con la selección centroamericana, es lo que viene a continuación. Salgo tranquilo porque saco conclusiones individualmente, colectivamente no les voy a hablar nada. Bueno, eso está muy clarito. Uno jugar fútbol mal es normal. Jugar fútbol bien está entre lo que es una selección y jugar es una selección. Lo que sí no se permite es no correr. Y eso lo tengo claro y los muchachos lo tienen claro y les he hablado mucho de eso. Regresamos al tema local porque nuestros compañeros de la producción en Guayaquil han preparado una nota que servirá para analizar lo que ocurrió en el clásico del astillero. Una propuesta que en lo táctico fue ampliamente ganada por el profesor Mariano Soso de Emelec y que deja más dudas que certezas en el funcionamiento del equipo del uruguayo Guillermo Almada. Hay un nuevo puntero en el actual torneo ecuatoriano en esta segunda etapa. Es el actual campeón nacional Emelec que luego de doblegar al Barcelona Sporting Club el último domingo, marcha en el liderato con 16 unidades. Uno de los puntos fortificantes de los dirigidos por Mariano Soso en esta nueva fase es que de local han ganado todos sus partidos. Vencieron por 3 a 0 al técnico universitario por idéntico marcador a Guayaquil City, por la mínima diferencia al Deportivo Cuenca, al Aucas por 2 a 0 y asimismo al conjunto del Barcelona este último domingo. Lo que ha significado 15 puntos de 15 de disputa en su reducto. A eso hay que precisar que en condición de visitante los azules solo han sumado un punto de 12 posibles. Esa es la asignatura pendiente del equipo millonario. Si desean mantenerse como líderes en esta segunda etapa y de esa manera llegar a la final de diciembre ante Liga de Quito. En cuanto a temas individuales y colectivos, la escuadra guayaquileña deberá conseguir la regularidad de funcionamiento. Algo que por consiguiente su rival de patio, Barcelona Sporting Club, lo ha perdido. En los últimos cuatro partidos de 12 puntos posibles, el elenco de Guillermo Almada solo ha conseguido dos unidades. Tras los empates ante Aucas en condición de visitante y ante Macará en condición de local. De ahí con Guayaquil City jugando en el reducto del Monumental, sucumbió por la mínima diferencia. Y este último fin de semana ante Melec cayó en una edición más del clásico del astillero. Si antes Barcelona Sporting Club evidenciaba una falta de eficacia, hoy lo elemental es la falta de funcionamiento y criterio. Al momento de llegar al arco contrario, algo que ante Melec lo mostraron en grandes rasgos. Nos despedimos, no sin antes pedirles que nos acompañen con más acá en Telediario, porque se viene el momento de las entrevistas junto a Eduardo Califé. Sigan escribiendo en nuestras redes sociales con el hashtag Fanatico S. También a nuestras cuentas personales, arroba de Valencia Vela, en Twitter y en Instagram. Un abrazo para todos, muy buenos días. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien Diego, gracias por la información. Se cayó Mourinho. Se cayó Mourinho, ¿y de qué forma? Gracias a ti por la información y gracias a ustedes por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompañarán en primera impresión Luis Fernando Torres, asambleísta de tipo de cambio, Partido Social Cristiano, tercer vocal en el Consejo de Administración Legislativa. A él le preguntaremos cómo la Asamblea piensa enfrentar el reto de depurarse frente a las denuncias de cobros de diezmos, pagos ilegales y extorsivos a legisladores por parte de algunos asesores. Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, vocero oficial en el caso del laudo arbitral de la Haya sobre el caso Chevron III. ¿Qué hará el gobierno? Se lo preguntaremos aquí, en primera impresión. Y por último, César Montúfar, político y académico representante del movimiento Concertación, precandidato a la Alcaldía de Quito. Hablaremos con él sobre el entorno preelectoral, sus propuestas y posibilidades. Con estos temas e invitados, iniciamos primera impresión. Seis de la mañana con cincuenta y seis minutos. Una exfuncionaria legislativa explicó cómo se realiza el cobro de cuotas al interior de la Asamblea Nacional. El viernes último, en una entrevista con primera impresión, afirmó que se trata de una práctica enquistada. Con lujo de detalles, explicó la exfuncionaria legislativa, Andrea Utreras, cómo se le exigió el pago de un diezmo o cuota mientras trabajaba como asesora de una asambleísta a la que prefirió no identificar. El viernes último, en entrevista en primera impresión, afirmó que era una práctica común y que eso incluía, por ejemplo, pagos para almuerzos y movilización de la legisladora. Era el sistema, si me hubiesen dicho desde el inicio que tenía que colaborar de esa manera y hacer otras funciones, no hubiese aceptado el cargo. Utreras mencionó que cada asambleísta debía pagar una cuota mensual y ese dinero era asumido por su equipo de trabajo. Es una práctica enquistada y claro, viene desde hace muchísimos años, pero ahora está saliendo a la luz. El poder de Utreras consta un video en el que se evidencia cómo otra funcionaria le cobraba el dinero. En los próximos días, dijo, presentará la denuncia ante la fiscalía. Néstor Aguilera, Telediario. Seis de la mañana con 57 minutos, está aquí Luis Fernando Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Buenos días, gracias por su presencia. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Está en entredicho. Se aprobó una resolución con 114 votos pidiendo que brille la verdad, que venga la investigación, que no se generalice. Pero la verdad es que todo esto pone en duda cómo se actúa el interior de la Asamblea Nacional y por el momento no hay claridad respecto de quiénes son los auténticos responsables. Buenos días. Buenos días. En el Consejo Administrativo de la Legislatura se aprobó una resolución y luego esa resolución fue ratificada por el Pleno de la Asamblea para dar todo tipo de garantías a aquellos que pueden y quieren denunciar. Si alguien tiene un contrato de trabajo, que denuncie sin temor alguno para que no haya represalias y mientras denuncia se mantiene vigente el contrato. Y aquellos que ya no son funcionarios, que fueron funcionarios, no necesitan de ninguna garantía adicional porque ellos pueden directamente presentar la denuncia al interior de la Asamblea si alguien es hasta ahora asambleísta o a la Fiscalía. De tal manera que las denuncias que se presenten... ¿Qué denuncias? ¿Ante quiénes? Los actuales empleados, los que todavía son... Los actuales empleados tienen varias vías. Pueden presentar al Consejo Administrativo de la Legislatura, pero también pueden ir directamente a la Fiscalía General del Estado porque se trata de la comisión de un delito. Inclusive podrían ir a la Contraloría General del Estado para pedir... ¿Qué pasa con usted realmente? Digamos, ¿cree usted que una persona que denuncia a un asambleísta siendo asesor va a conservar su trabajo? Tiene que conservar. Es la resolución durante el tiempo que dura el contrato. Pero es que de lo contrario no hay solución. Es decir, si no hay denuncia, ¿qué se hace? La presidenta de la Asamblea fue a la Fiscalía, entregó documentos que habían sido difundidos en el Pleno de la Asamblea para que la Fiscalía investigue. Lo que en la Asamblea se tiene que demostrar es que se quiere luchar de manera determinante e implacable en contra de cualquier acto. Pero es que si así fuese, yo le pregunto, no es lógico que un organismo, una institución como la Asamblea Nacional, a la que se le confía, por ejemplo, la investigación del caso Gabela, un asunto tan delicado y tan cargado de connotaciones complejas, no es capaz de crear una comisión, de generar un mecanismo propio de indagación que de verdad garantice la seguridad de las personas que quieren denunciar, mantenga el anonimato, la reserva. ¿Por qué pretender que solamente exponiéndose, es decir, poniéndose en peligro y en riesgo de ser nuevamente sus víctimas, esta vez de la persecución de los denunciados, estas personas pueden finalmente reivindicar sus derechos? Bueno, hay un mecanismo, y en la resolución que aprobó la Asamblea se lo dice. Si un asambleísta quiere asumir una denuncia para denunciar a otro, allí está la vía. Y ese debería ser, diría yo, uno de los mecanismos más seguros para que cualquier funcionario no denuncie por sí mismo, sino a través de un asambleísta. Y hay varios asambleístas que se han ofrecido asumir esas denuncias para denunciar a otros. La idea es facilitar, aclarar, y sobre todo que la Asamblea pueda dedicarse a lo que le corresponde. Ya lleva dos semanas la Asamblea en este tema. El asunto, Gabela, ha pasado a un segundo plano. El tema de la lucha contra la corrupción con la ley recientemente aprobada, a otro segundo plano. En tales circunstancias, si la Asamblea se desposiciona como se está desposicionando en el sistema democrático, hay riesgos para la institucionalidad completa. Y yo no quiero tampoco ver en toda esta trama una estrategia para debilitar institucionalmente a la Asamblea e impedirle que cumpla su papel. En el caso Gabela, por ejemplo, que es tan importante y ya existen luces sobre la forma como se manejaron los informes. Igualmente en el tema económico. A la Asamblea le tienen dos semanas en este tema y la Asamblea no puede concentrarse en el tema económico, especialmente en algunas medidas equivocadas como la eliminación del subsidio a la gasolina super y ahora la eliminación del subsidio al diésel para el sector pesquero atunero. Asambleístas, si por desinstitucionalización entendemos el descrédito público, yo diría que el daño está hecho. Y que la Asamblea dedique tiempo a resolver este problema no parece un tema secundario. Es que si solo se dedica a este tema... No, sin duda que no solo. Claro, es que en eso estamos, por todos los frentes. La Asamblea tiene que hacer lo que le corresponde. Ya hizo con la resolución. Por allí hay varios legisladores de buena voluntad que han dicho vamos a ir directamente a la Contraloría, a la Fiscalía. Perfecto. Eso se tiene que hacer para que se sancionen los actos, digamos, en algunos casos aislados que se han presentado y que se están investigando. Le pregunto, ¿usted jamás escuchó que este tipo de prácticas se daban allí? No, mire, yo no he escuchado, porque además es un tema que no me interesa. Yo estoy entre los tres legisladores que más impuesto a la renta pagamos en el país. De tal manera que en mi caso, que no vivo de la política ni del sueldo de asambleístas, es un tema que no me interesa. Yo estoy en la Asamblea para representar a mi provincia y luchar por las grandes causas. Hoy, por ejemplo, ¿cómo no me va a preocupar el hecho de que la ley de fomento productivo que fue aprobada en la Asamblea no está rindiendo los frutos necesarios para generar las condiciones que le permitan tener más trabajo y más empleo en el país? ¿Por qué razón no está rindiendo frutos? Por el hecho de que el reglamento no está debidamente depurado y sobre todo porque en algunos temas los incentivos consagrados en esa ley no están logrando atraer el nivel de inversión que se necesita. Pero fundamentalmente porque la situación fiscal es tan precaria que le falta dinero al gobierno ecuatoriano y no hay forma ni con las medidas que han adoptado de bajar ese déficit sustancialmente. Y luego está el tema de la inseguridad y la delincuencia. La ley de seguridad ciudadana que presentó el municipio de Guayaquil que va a permitir que se conozca a aquellos delincuentes aprehendidos en delito flagrante para que el ciudadano los identifique, todavía no logra tramitarse en el pleno de la Asamblea a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en la Comisión de Justicia. Y ahora hay otro tema. Algún ex constituyente ha dicho que con la reforma a la ley anticorrupción se va a facilitar que el ex vicepresidente Jorge Glass pueda salir. No es así. Cuando se aprobó la reforma en la Comisión y en el Pleno al delito de asociación ilícita, no se bajó la pena. La pena es la misma. Tampoco en la tipificación hay ayuda alguna. Sin embargo, si hubiera alguna inquietud, el presidente Lenín Moreno puede vetar ese artículo. Pero la ley en su conjunto, la ley anticorrupción que fue aprobada, va a permitir, por ejemplo, el comiso anticipado de bienes. Esto es, alguien involucrado en lavado de activos o en otro tipo de delito en el que están comprometidos fondos públicos podría ser objeto bajo ciertas condiciones del comiso anticipado de bienes. Imposible discutir la importancia de lo que usted está diciendo. La cuestión es que ante la opinión pública y la percepción de los ciudadanos, el mismo organismo que está ocupado de cosas tan importantes y loables como combatir la corrupción, está manchado, y no digo de manera generalizada, pero está atravesado por las fuertes dudas que genera el mal comportamiento, el comportamiento absolutamente deleznable de algunos de sus miembros. La autodepuración parece un tema estratégico visto así. Sí, habrá que autodepurar la Asamblea en los casos en los que existan la respectiva justificación para la autodepuración. Yo soy el primero y seré el primero en impulsar ese proceso. Y saludo las iniciativas de varios legisladores que ciertamente han dicho vamos ahora hasta el final, hay que ir hasta el final. Pero esa es una tarea paralela a toda aquella que le menciono. Cuidado, se va desprestigiando tanto la Asamblea que aparece en un momento dado el coro de que se vayan todos. Y esta estrategia de desinstitucionalizar el Estado, comenzando por la Asamblea, nos lleva al caos institucional. Pero usted tiene razones concretas para temer que así sea. Sí, y varios comentaristas ya lo dicen. Las condiciones económicas cada día son más precarias y ya se advierte efectivamente un proceso de desinstitucionalización en el país. En esas circunstancias, imagínese usted... ¿Se llama proceso de desinstitucionalización? Concretemos, porque esto parece, se dice fácil, pero tiene graves consecuencias. El hecho de amputar a las instituciones en el ejercicio de sus competencias. Y para eso no se necesita con una tijera simplemente cortar manos y pies. Amputar institucionalmente significa neutralizar a las instituciones, degradarlas completamente, para que en medio de la inconformidad colectiva el grito de que se vayan todos tome fuerza. Es que hay algunos que están en la idea de la constituyente. Y esto es público. ¿Cuántos llamados han hecho a la constituyente? ¿La constituyente qué significa? Primero caos y luego constituyente para institucionalizar un nuevo orden. Bueno, hay que estar ciertamente muy atentos a esto, si es que es una corriente que se va haciendo evidente. Pero no creo que nadie pretenda cortar manos y pies de la Asamblea Nacional. Lo que sería bueno es cortarle las uñas a algunos de sus miembros, según ha podido confirmar la ciudadanía, que es absolutamente necesario. Para concluir, la Asamblea recibirá al procurador, a Íñigo Salvador. Imaginamos que el tema de Chevron III y el laudo arbitral de la Haya será materia de conocimiento de la Asamblea. Le he pedido a la presidenta de la Comisión de Justicia, la doctora Aguiñaga, que le convoque al procurador general del Estado para que él informe sobre las consecuencias jurídicas del laudo arbitral. Ya se le ha condenado al Ecuador, inclusive la Corte Arbitral de la Haya ha dicho que no se ejecute la sentencia de sucumbíos. Todavía no ha señalado el monto que debería pagar el Estado ecuatoriano. Se debe conocer las consecuencias jurídicas del laudo, inclusive para saber si la Procuraduría va a activar o no una acción de nulidad del laudo, que postergaría la ejecución del laudo, generaría intereses, y en el evento de que perdiera también, en ese caso el Ecuador, tendría que pagar más. Y el próximo viernes estarán en la Comisión de Justicia los miembros del Consejo, a la Judicatura. Le pedí igualmente a la presidenta de la comisión que le convoque al doctor Merlo y a los otros para que nos comuniquen cómo está la evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que es un asunto que interesa a todos, sobre todo para garantizar la independencia judicial en este país. Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, vocero oficial. En el caso del laudo arbitral de la Haya sobre el caso Chevron III, estará con nosotros dentro de un instante. Gracias, Luis Fernando Torres, por estar aquí en Primera Impresión. Ya regresamos. Eres el país más bonito del mundo, aquí sentimos amor del profundo. Eres el que está conectado, haciendo el trabajo soñado. Eres CNT, si eres la razón que mueve un corazón. Eres CNT, si eres soñador de un mañana mejor. Eres CNT, lo que eres nos hace grandes. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Láez. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la esponja de obra? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gustó eso? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. El próximo martes en Memoria del Futuro. Un emprendimiento que incentiva el reciclaje en comunidad. La creación de implementos en el campo de la tecnología médica. Y un práctico sistema para reducir el uso de vajilla desechable. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Martes 11 de septiembre a las 10 de la noche, por Ecuador TV. La región de la diversidad. Cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Todos los domingos caminemos juntos por América Ahora, en Ecuador TV. A las 6.30 pm, por Ecuador TV. Son las 7 de la mañana y 11 minutos. El abogado de la Unión de Afectados por los daños ocasionados por la compañía Texaco, luego Chevron Texaco, afirmó que el laudo arbitral en torno al caso no afecta a la demanda por la afectación al medio ambiente en la Amazonía. Lo dijo ayer en primera impresión, cuestionó a quienes suscribieron el tratado bilateral de protección de inversiones. Hay preocupación en la defensa de las poblaciones amazónicas afectadas por la actividad petrolera de la compañía estadounidense de Chevron antes Texaco, luego del laudo arbitral parcial que deja sin efecto una condena por daño ambiental en la región amazónica, basada en que el Estado ecuatoriano violó el tratado bilateral de inversiones que data de 1997 y denegó justicia a la transnacional. Sin embargo, el abogado Pablo Fajardo aclaró este lunes en primera impresión que la decisión judicial adoptada por un tribunal perteneciente a la Corte Internacional de la Haya no tiene relación con el proceso judicial que llevan adelante los afectados en contra de Chevron por lo ocurrido en sucumbíos de Orellana. El Estado siempre impugnó y siempre dijo que ese panel de arbitraje no tiene competencia para este caso. Entonces, ¿para qué acudió a la Haya? Porque tenía que acudir para decir lo que no tenía competencia, pues, es una cuestión lógica jurídicamente hablando. Según Fajardo, más allá de quién decidió que el Ecuador se acoja al arbitraje de un organismo internacional, el problema de fondo es quien suscribió el tratado bilateral de inversiones. Esos TBI que se firman directamente, supuestamente para traer inversiones, pero que jamás cumplen con ese objetivo, sirven para favorecer a las empresas que le dan derechos, pero nunca le dan obligaciones. La compañía Chevron es acusada por haber causado un enorme perjuicio ambiental a fuentes naturales hace cerca de un cuarto de siglo. Sin embargo, no ha respondido por la acusación tras imponer múltiples acciones judiciales y además porque no posee bienes en el Ecuador. Néstor Aguilera, Telediario. Siete de la mañana, trece minutos, está aquí Humberto Cholango, secretario nacional del agua, vocero oficial, en este caso, el laudo arbitral de la Haya sobre el llamado caso Chevron III. Buenos días, gracias por estar en primera impresión. ¿Qué hará el gobierno? Buenos días, un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y muchas gracias por la entrevista. Bueno, primero nosotros como gobierno nacional vamos a seguir defendiendo la soberanía del país, vamos a seguir acudiendo a las instancias correspondientes porque esto no tiene sentido, es el caso del juicio, es un caso de un juicio entre particulares, entre la empresa y los afectados y quiere, malintencionadamente, la empresa quiere involucrar al Estado ecuatoriano por la irresponsabilidad de la actuación de algunos gobiernos que pasaron en las veces anteriores. Nosotros lo primero que queremos decir es que vamos a defender a las comunidades que están en la región amazónica, a los afectados que han venido luchando. Este es el momento de la unidad nacional, este es el momento de defender a nuestro país porque una cosa así puede ser de enormes consecuencias en el futuro económico ambiental de nuestra nación. Sin embargo, parece si me permite haber una contradicción. Una cosa es decir que este es un problema entre particulares, los afectados, las víctimas de la contaminación de Texaco y luego Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana y la empresa, y que no tiene nada que ver con el Estado. Sin embargo, el propio gobierno en este momento está diciendo que el expresidente Rafael Correa utilizó la lucha de los pueblos amazónicos en su beneficio con una campaña publicitaria. Es decir, que de alguna manera hubo intromisión. En efecto, hubo intromisión. ¿En qué posición deja esto la postura de defender no solo el derecho de los amazónicos, sino las sentencias del Tribunal de Sucumbíos que obligaban a la compañía a pagar 9.500 millones de dólares? Es que la empresa Chevron alega que han dado uso a esto, el Estado ha metido la mano por la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores. Alega eso. Y por eso este laudo arbitral. Y por eso es que desde el Estado ecuatoriano se ha mandado una carta ya al Procurador General del Estado para que inicie las acciones de repetición. Y para nosotros está tan claro el juicio entre los afectados y el caso Chevron es un juicio entre particulares, pero la empresa ataca al Estado ecuatoriano. Y una vez que estamos siendo atacados, obviamente que nosotros como Estado y como gobierno vamos a defender a nuestro país. A ver, ¿esto qué significa? El Procurador Íñigo Salvador explicó ayer que buscará apelar la sentencia para su posterior nulidad. Sin embargo, se espera que en un plazo de 90 días se determine el monto al que aspiraría o que según el propio laudo arbitral se deberá reparar a la empresa Chevron por la afectación a sus derechos en el caso de la violación del artículo 2 del Tratado Bilateral de Inversiones. ¿Qué hará el Estado en este plazo? ¿Qué hará el gobierno? Perdóneme. Bueno, nosotros esperemos que el señor Procurador nos dé el camino, los temas legales a seguir y obviamente como el gobierno nacional tenemos que estar atentos a que el señor Procurador y su equipo organicen la estrategia necesaria y en eso sostener como país. Ahora, como país, ¿el Ecuador seguirá sosteniendo el derecho de los afectados y de las víctimas de la contaminación en la Amazonía como una causa de reivindicación? Es que está tan evidente, a los ojos de cualquiera está la contaminación en la Amazonía a más de un millón cuatrocientas mil hectáreas están afectadas e inclusive se tiene cuantificado que son mil piscinas de contaminación que han dejado las enfermedades que están ahí los pasivos ambientales que están ahí obviamente frente a eso es un deber es un deber moral y ético de cualquier ecuatoriano seguir defendiendo y obviamente respetando las instancias judiciales la independencia absoluta de las funciones del Estado. ¿Qué era el Estado respecto? Porque ahora cabría cabría ver si la señora Mía Farro o el señor Danny Glover y algunas otras estrellas y celebridades que fueron cuantiosamente gratificadas por venir a ensuciarse la mano unos cuantos minutos al Ecuador y mostrar la fotografía hacen algún tipo de declaración en apoyo a la posición ecuatoriana respecto del tema de la repetición del derecho de repetición en el caso de los fondos metidos en esta campaña ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, primero nosotros como gobierno nacional no vamos a actuar irresponsablemente nadie puede utilizar esto políticamente y responsablemente nosotros para eso nosotros somos respetuosos y para eso están las instituciones del Estado para eso está la separación de las funciones y somos respetuosos de eso en el caso de la repetición obviamente que se tiene que aplicar la repetición y en eso hemos sido firmes y obviamente hacia atrás por ejemplo ¿quiénes firmaron los TVIs? quienes utilizaron esto de manera política y de manera irresponsable para nosotros como Estado ecuatoriano no podemos quedar cruzados de las manos frente a esta a este a este laudo arbitral que afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianos por eso vamos a defendernos en las instancias correspondientes sean internacionales como como Estado pero también tenemos que identificar la responsabilidad a nivel interno del país 7 de la mañana 20 minutos gracias por estar aquí Humberto Cholango secretario nacional del agua y vocero en el caso del laudo arbitral de la causa llamada Chevron 3 brevísimo corte regresamos con César Montúfar político académico representante del movimiento concertación precandidato a la alcaldía de Quito cada noche no solo traemos la noticia que traemos a quienes son participantes de la misma entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento investigación frontalidad información veraz imparcialidad ante los hechos si es noticia está en teledial de lunes a viernes a las 8 de la noche por Ecuador TV oye bro y escuchaste que el gobierno va a recuperar todo el dinero robado de la corrupción si me enteré bro que bueno que sus pillos les quiten la plata que se llevaron y con ese billete van a apoyar más a la juventud y el emprendimiento es que el momento es ahora y tú que estás haciendo por tu país pues yo estoy estudiando fuerte para ser mejor el gobierno de todos Ecuador TV te trae un programa con los documentales más impactantes de la BBC y Discovery para conocer reflexionar y combatir el deterioro de nuestro mundo soy Sofía Montoya y esto es Planeta Peligro todos los domingos a las 20 horas por Ecuador TV Cine.es es el espacio de cine hecho en el Ecuador les invito a ver Cine.es este y todos los domingos a las 22 horas 30 por Ecuador TV termine su semana bien informado le traemos el resumen noticioso más completo con la seriedad y calidad que nos caracteriza todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros son las 7 de la mañana con 23 minutos el tiempo vuela se encuentra con nosotros César Montúfar político académico él es precandidato a la alcaldía de Quito pero en su primera condición de político de académico César Montúfar ha presentado al presidente de la república una carta en la que le solicita vetar la llamada ley el proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción ¿por qué razón? buenos días muy buenos días Eduardo un gusto conversar contigo esta mañana este proyecto fue aprobado el 14 de agosto de este año un día antes de que la asamblea entre en receso y a mi modo de ver contiene claramente varias disposiciones pero especialmente una que es absolutamente inconveniente y contradictoria para una verdadera lucha anticorrupción pero que desde mi perspectiva están escritas o fueron aprobadas con dedicatoria para favorecer al ex vicepresidente Jorge Glass hoy en prisión por el delito de asociación ilícita y la razón es muy sencilla Eduardo la sentencia en contra de Jorge Glass todavía no está ejecutoriada esta sentencia está en fase de casación no está en firme y es extraño por demás extraño que se cambie el tipo penal de asociación ilícita cuando esta sentencia aún no está en firme no ha sido ejecutoriada se cambia en el proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción supongamos que el presidente el día de hoy pone el ejecútes en esta ley que puede darse tiene plazo ¿qué pasaría? pasaría que en ese momento termina la fase de casación e inmediatamente los abogados de Glass porque eso es lo que han venido sosteniendo van a argumentar que aplicando el principio de favorabilidad no se puede condenar a alguien por un delito que ha sido modificado el juicio en contra de Jorge Glass fue por asociación ilícita teniendo como base el código penal vigente si cambia el delito en el código penal en el momento que ha sido reformado ya ese delito se transformó ya no es el mismo es más en el proyecto de ley se establece que para demostrar asociación ilícita ya no solamente es necesario lo que dice actualmente el código que es que dos personas o más se pongan de acuerdo para cometer un delito aquí se dice que además se tiene que demostrar que ha habido una pretensión para cometer los delitos fines que serían el motivo de la asociación entonces es muy claro lo que se busca a mi modo de ver y por eso yo lamento que este proyecto haya sido aprobado por todos los asambleístas de todos los bloques legislativos de excepción del asambleísta César Carrión es aplicando el principio de favorabilidad antes de que la sentencia sea ejecutoría lograr que Glass por lo tanto salga en prisión argumentando que se extingue la pena si así fuera este sería el regalo de cumpleaños que le llevarán el próximo jueves los partidarios de Correa y del ex vicepresidente Jorge Glass a la cárcel el proyecto aprobado pero no está claro si el presidente de la república lo va a aprobar de esa manera usted ha pedido que el presidente vete ¿sería suficiente con lo que dijo esta mañana aquí Luis Fernando Torres que vete solo ese artículo? Yo creo que tiene que vetar ese artículo y algunos otros artículos rápidamente por ejemplo está el tema de la procedibilidad del llamado informe de procedibilidad el punto es que esta fue una norma inconstitucional incluida en el código penal si es que esta ley es derogada se está avalando todo lo que ocurrió durante el periodo en que estuvo vigente la vía tiene que ser la inconstitucionalidad no puede ser únicamente dejar sin efecto con ello quedarían en la impunidad todos los procesos que entrarían ya en caducidad y que fueron anteriores a la norma en segundo lugar hay otra norma que es realmente absurda en el sentido más que absurda que evidentemente está en perspectiva de crear espacios para la impunidad se crean más requisitos para que los jueces puedan dictar por ejemplo la medida cautelar de prisión preventiva si se aprueba esta ley va a ser mucho más difícil que la prisión preventiva que es lo que asegura que muchos de los procesados concurran a los procesos y por lo tanto puedan responder ante la justicia entonces yo creo que esta ley tiene varios aspectos pero especialmente este que he pedido al presidente Moreno la vete hay que tener presente que el plazo máximo es del 14 de septiembre esperamos que hasta el día viernes esté este veto porque de lo contrario sería realmente un regalo a quienes perpetraron actos de corrupción en el país estaremos ciertamente pendientes de que ocurra pero el abordaje sobre este tema nos ha dejado prácticamente sin tiempo para conocer su programa su plan sus ideas en este nuevo reto político ser precandidato a la alcaldía de Quito yo simplemente ofreciéndole que estaremos nuevamente dialogando aquí sobre este tema sin duda alguna le quiero preguntar usted es un político experimentado como político realista realmente cree que puede llegar a la alcaldía de Quito estoy seguro que voy a ser el nuevo alcalde de Quito estoy seguro por algo porque creo que el país necesita un cambio Quito necesita un cambio creo que el próximo alcalde de Quito hay que tener presente y la próxima elección para la alcaldía de Quito no es una elección más la introducción del metro va a cambiar completamente la ciudad se necesita una visión nueva moderna incluyente democrática porque de lo contrario corremos varios riesgos regresar al pasado o reeditar una forma de hacer política populista caudillista personalista que sería fatal para la ciudad pero estas consideraciones no necesariamente se juntan con las matemáticas tenemos una nota sobre el tema de las encuestas veamos por favor el nuevo alcalde de Quito deberá asumir el cargo con un deteriorado nivel de confianza en la institucionalidad municipal según perfiles de opinión este rubro ha caído desde niveles superiores a 20% en diciembre al 8,30% el pasado 12 de agosto y si bien hasta el momento no existe ninguna candidatura oficializada siguen sonando nombres como los de Paco Moncayo Jorge Yunda o César Montúfar entre otros para buscar la alcaldía de la ciudad entre las principales preocupaciones de los quiteños en la actualidad figuran por ejemplo la falta de arreglo de calles y vías con el 24% la inseguridad ciudadana con el 17% y la contaminación y el mal manejo de la basura con el 16% según un reciente estudio de la firma Sedatos en esto coincide la encuestadora Click que en un reciente estudio menciona que los principales problemas de la ciudad son las calles en mal estado con el 23,4% la delincuencia e inseguridad con el 15,8% y la falta de limpieza en Quito con el 12,9% Néstor Aguilera Telediario nos queda como tarea en una próxima entrevista analizar los temas de la ciudad los problemas la percepción pública sobre esas demandas y requerimientos pero cómo va a ser que las encuestas se acomoden a su visión de las cosas un dato importantísimo que acaba de ser reseñado 8% de confianza en el municipio es decir un municipio en el total desprestigio yo propongo varias cosas pero una de ellas es regresar al anterior esquema en que los concejales ya no sean más empleados municipales no tengan sueldo no tengan chofer no tengan carro sean ciudadanos que ganan por supuesto una retribución económica en dietas por las sesiones asistidas pero que en el que se restituya la autoridad y el prestigio de un consejo municipal con un liderazgo claro con un alcalde que esté dispuesto a tomar las medidas que tiene que tomar que luche frontalmente en contra de la corrupción y que sobre todo esté volcado al servicio de la ciudad por eso es que hay salidas desde esa perspectiva ese 8% tiene que subir y va a subir en la próxima administración con lo dicho queda planteado el primer tema del que será un próximo diálogo con nuestro invitado César Mutufar gracias por estar aquí 7 de la mañana 31 minutos mañana 6 y 55 de nuevo a la cita con primera impresión buen día este domingo hablaremos sobre el acontecer mundial tratado con humor cómo se está regando la intolerancia y que proviene básicamente del poder político el ciudadano con más alto rango te insulta y dice que te procesen te denuncien no es un momento muy bonito siempre tuve la convicción y siempre quise que se respetara mi trabajo Javier Bonilla más conocido como Bonil nos acompaña en Derechos Reservados periodismo sobre periodismo este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV Eres el país más bonito del mundo aquí sentimos amor del profundo eres el que está conectado haciendo el trabajo soñado Eres CNT si eres la razón que mueve un corazón Eres CNT si eres soñador de un mañana mejor Eres CNT CNT lo que eres nos hace grandes el próximo martes en memoria del futuro un emprendimiento que incentiva el reciclaje en comunidad la creación de implementos en el campo de la tecnología médica y un práctico sistema para reducir el uso de vajilla desechable las buenas ideas están en memoria del futuro martes 11 de septiembre a las 10 de la noche por Ecuador TV inmortalidad telepatía superhumanos parece ciencia ficción pero muy pronto será nuestra realidad descubre lo que nos depara el futuro comenzaremos a diseñar la vida en secretos del mañana muy pronto por Ecuador TV son las 7 de la mañana con 34 minutos seguimos con ustedes con importante información en este segundo bloque de Telediario les contamos que el precio de galón de diésel industrial se actualizó esto traza un acuerdo con el sector camaronero y pesquero del Ecuador así lo detalló el secretario general de la presidencia Eduardo Jurado el gobierno nacional anunció los nuevos precios del diésel industrial esta decisión se tomó como parte del plan de incentivos y acciones que desarrolla el gobierno para los sectores pesquero y camaronero en el marco del plan de prosperidad anunciado el pasado 21 de agosto por el presidente Lenín Moreno hemos llegado a un acuerdo con el sector pesquero y el sector camaronero del Ecuador basado en un compromiso mutuo por la competitividad nacional y la sostenibilidad desde la ciudad de Manta en la provincia de Manaví el secretario general de la presidencia Eduardo Jurado informó que el diésel latunero y camaronero industrial se incrementará en 25 centavos de dólar sobre el precio terminal sin IVA en cuanto a otras pesquerías el costo se aumentará en 10 centavos de dólar y se congelará en ese valor por un periodo de dos años desde la península centelena estamos de acuerdo en la alza de 10 centavos todos los ecuatorianos debemos asumir esta responsabilidad poner el hombro para sacar adelante nuestro país además informó que se iniciará un programa de reconversión eléctrica para el sector camaronero con el fin de sustituir el diésel por electricidad dio a conocer que en los próximos 30 días se efectuará la reclasificación de embarcaciones del sector pesquero se activará de manera inmediata una línea preferencial de crédito para capital de trabajo en este sector a través de Ban Ecuador jurado señaló que el ministerio de hidrocarburos será el encargado de publicar el nuevo tarifario que entrará en vigencia de manera inmediata y presentó otras noticias favorables para el sector se hará la gestión con la asamblea nacional para analizar la factibilidad de la creación del seguro del pescador en el contexto del seguro social campesino finalmente aclaró que con el objetivo de mejorar la competitividad el gobierno y el sector pesquero trabajarán conjuntamente en un modelo de gestión que garantice todas sus facilidades para su producción y exportación Olga Velasco Telediario 7 con 36 minutos y la gobernación y la prefectura del Guaya se enviaron decenas de distribuidores de agua desde Guayaquil hacia el cantón Durán para mitigar el desabastecimiento de líquido la orden se ejecutó luego de que los propietarios de tanqueros de Durán rechazaran la ayuda para llenar las bombas en la toma de agua de Pascuales una flota de 70 tanqueros de agua potable de Guayaquil acudió al llamado de emergencia por desabastecimiento de líquido en el cantón Durán esto es lo que se sufre gracias a esta señora alcaldesa y de donde abastecemos de agua si no tenemos ni tubería de agua solamente nosotros cogemos del tanquero según Fidel Valdivieso representante de Interagua los propietarios de los tanqueros de Durán no llegaron a abastecerse de líquido a través de la toma junto a Ima Conza en la vía Daule rechazando la ayuda ofrecida por la gobernación del Guayas conversamos con José Contreras el presidente de la ciudad de tanqueros de Durán nos manifestó que en el día iban a venir pero hasta la presente no han venido acá la emergencia convocó a dirigentes barriales de varios sectores al equipo interinstitucional de la gobernación el Ministerio de Salud la Intendencia Senagua y la Prefectura del Guayas para encontrar una solución a la problemática que viven los habitantes pobladores necesitan con urgencia y es un problema que se puede hacer grande cuando lo podemos mitigar la falta de agua potable desde hace varias semanas en el cantón ha obligado a los moradores a protestar con el cierre de las principales vías que unen Durán con Guayaquil la mañana de este lunes aprovecharon la visita de la gobernadora a la municipalidad de Durán para denunciar que a pesar de tener redes el agua no les llega mientras el líquido que reciben no es apto para el consumo supuestamente dan agua lunes, miércoles y viernes pero de domingo nada de agua nada de agua necesitamos agua porque la alcaldesa manda un agua sucia demasiado puerca con eso por su lado la alcaldesa Alexandra Arce anunció que mientras los trabajos continúen regularizar la entrega del agua durará meses la gente está molesta está enardecida la alcaldesa no nos da agua pero no hay otra opción no hay otra opción porque no hay agua en Durán a partir de hoy 7 de la noche nosotros comenzamos a redistribuir el agua que nos vamos a demorar siquiera una semana 24-7 un año mientras tanto los tanqueros continuarán llegando desde Guayaquil para garantizar la distribución priorizando centros de salud y población afectada Marlon Chica Telediario el municipio capitalino aportará 100 mil dólares al sistema de recompensas a nivel nacional entre las razones está el encontrar a los responsables del acto de vandalismo contra uno de los vagones del metro de Quito los hechos que derivaron en el atentado a uno de los vagones del primer tren del metro de Quito hacen al alcalde Rodas así como a las autoridades nacionales tomar una acción directa que se resume de la siguiente forma hemos decidido declararle la guerra sin cuartel al vandalismo en nuestra ciudad por ello el municipio capitalino aportará 100 mil dólares al sistema de recompensas del ministerio del interior en búsqueda de que la ciudadanía se empodere del cuidado de este bien público y presente información sobre este atentado así como cualquier acto de vandalismo que ponga o dañe la propiedad privada y la propiedad pública a fin de precautelar la seguridad y la integridad de las personas sobre las investigaciones en cambio las autoridades aseguran que van por buen camino sin embargo también reflexionan que hubo exceso de confianza debido a que en las cocheras y talleres del metro habían 15 guardias de seguridad para cuidar las 4 hectáreas que tiene de superficie esta zona nunca pensábamos que realmente un número elevadísimo de delincuentes entren y sometan obviamente a los guardias nos encontramos ya en la etapa de indagación previa en donde prácticamente policía judicial desde el punto de vista investigativo comienza a realizar una serie de diligencias al mismo tiempo inteligencia activada está explotando todas nuestras fuentes de información es por ello que se espera que la ciudadanía que posee información sobre este condenable hecho la denuncia a través de la línea 1-800 delito opción 2 con toda la reserva del caso Alex Llanos Telediario ya en otro ámbito entre los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social figura la atención a personas con discapacidad a través de dependencias distribuidas en el territorio nacional desde el centro integral diurno Mi Razón de Vida de Guayaquil les mostramos qué actividades se realizan para fomentar el emprendimiento y la inserción laboral la creatividad de Kevin Fariña de 20 años aflora a través de las artes plásticas la práctica la adquiere en el centro de atención para personas con discapacidad al que acude de lunes a viernes ¿cuál es tu parte favorita del día? Roller pintar su madre es voluntaria de esta dependencia del MIES y se siente orgullosa de los resultados de la terapia ya no es agresivo es una persona muy amorosa ha volteado la moneda pero bajo mucho trabajo al centro diurno Mi Razón de Vida ubicado en la cooperativa Luchadores del Norte de Guayaquil llegan más de 40 personas con discapacidad de zonas aledañas Tenemos una cobertura de atención a 2.600 personas Eso es muy bueno para ellos porque estar en la casa imagínense ellos o sea se sienten mal en cambio aquí se distraen se hacen o sea más amigos de los otros compañeritos El propósito de los docentes es desarrollar sus habilidades y prepararlos para el mundo laboral Trabajamos también con actividades de la vida diaria como lo que son pequeños emprendimientos de elaborar panes que es cosas actividades que lo pueden hacer desde su propio domicilio también La idea es formar emprendedores y una sociedad cada vez más incluyente Yoselin de Mera Telediario Y precisamente esta mañana un grupo de deportistas con discapacidad se encuentra con nuestro compañero César García Ellos nos informan sobre el remo adaptado una modalidad de deporte para personas con discapacidad César muy buenos días Hoy te encuentras en la Secretaría del Deporte en el norte de Quito Cuéntanos que vamos a tener a las 8 de la mañana en el programa Más Cerca con Diana Jacón Gracias Sofía Buenos días amigos de Telediario nos hemos desplazado hasta la Secretaría del Deporte estamos en las instalaciones de las canchas de Squared para que ustedes puedan conocer al respecto de este deporte adaptado en este caso en este caso se trata de Remo como ustedes ven acá están los muchachos que son pues ya ranqueados mundialmente en este deporte que es reconocido a nivel mundial por la federación que se encarga de este deporte y en este momento sólo vamos a hacer un pequeño abre bocas para que acá Sebastián Molina que es el entrenador del Remo nos explique bueno normalmente queremos ver el Remo en aguas abiertas sin embargo acá estamos viendo máquinas que hacen ese papel de movimiento y del esfuerzo que hace el deportista cuéntanos desde qué año en el Ecuador se está practicando este deporte bien buenos días bueno en el Ecuador se está practicando este deporte desde el año 2014 con una participación que fue bastante buena fue en el 2015 que participamos en el mundial INAS Global Games y de ahí en adelante hemos venido practicando este deporte ¿para quiénes está destinado? ¿qué tipo de discapacidades? bueno el Remo está destinado para la discapacidad intelectual como competencia pero también es tomado en cuenta como preparación física para las diferentes discapacidades tanto física visual auditiva perfecto como ustedes pueden apreciarlos acá están calentando muchos de ellos ya han sido mundialistas han tenido una gran participación y de eso se trata de fomentar conocer más como sociedad cuáles son las cualidades las características que les ayudan a las personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades a seguirse desarrollando e incorporándose dentro de la sociedad todos los detalles del Remo IN esta modalidad adaptada para personas con discapacidad a las 8 de la mañana cuando estemos dentro del programa más cerca de esta manera te devuelve el paso Sofía tú continúas en Estudios con más que tengan buen día buen día César vemos ese ejercicio realmente nos parece completísimo más cerca a las 8 de la mañana con Diana Jacomen no se pierda este y otros momentos especiales como este que estuvo siendo protagonista el día de ayer una madre de familia que emprendió en un negocio para elaborar pijamas y ayudar a mantener económicamente a sus dos hijas quienes luchan contra enfermedades raras conozcamos más de esta historia sobrevivir alimentar a sus hijas darles estudio y tratamiento para sus dolencias derivadas de enfermedades raras es lo que llevó a Nancy a realizar este emprendimiento de pijamas en el cual las tres trabajan con esfuerzo desde hace cuatro años yo vendía antes chochos vendía pinchos y vendía cositas así de comida de pronto empezó a salir las cosas de las pijamas yo realmente no sabía nada de costura no seguí ningún curso nada entonces dije bueno voy a aprender prendaron la casa y pagan un crédito por las máquinas de coser venden las pijamas cada día recorriendo las calles de Quito la verdad es que sí porque hay días que digo ya no avanzo más pero miro a mis hijas y sigo adelante Jocelyn con 20 años tiene artritis rematoidea lupus entre otras enfermedades que le provocan lagunas mentales y fuertes dolores aún así apoya a su madre cosiendo las pijamas poder ser un apoyo económico y emocional para mi madre y para mi hermana nosotras le ayudamos a mi madre a trabajar con el hecho de poder salir adelante porque esto es lo que nos da de comer día a día Evelyn con 13 años tiene Oswald Slater una enfermedad que deforma sus articulaciones con todo lo que les ha tocado pasar ella sonríe sueña en ser profesional y ayudar a personas como su hermana estoy pensando seguir de doctora para poder ayudar a tratar así enfermedades como las de miña son tres mujeres valientes que sin importar los golpes de la vida trabajan muy duro por un futuro mejor César García telediario un gran ejemplo y ahora nos vamos al puerto principal Jocelyn de Mera se trasladó hasta el sur oeste de la ciudad de Guayaquil y nos contará sobre una cafetería inclusiva donde adultos mayores y jóvenes se benefician de este proyecto buenos días Jocelyn que tal mi querida muy buenos días saludamos a nuestra querida compañerita en la hermosa capital de la república y por supuesto a nuestras amigas y amigos televidentes cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos desde el suburbio de la ciudad para contarles que estamos en la fundación Nurtad yo quiero que ustedes vean ya como los adultos mayores cerca de 45 personas forman parte de los distintos proyectos que acá se ejecutan y ellos ya empiezan a llegar para realizar varias actividades una de ellas como ya lo mencionaba Sophie bien es una cafetería inclusiva en la que participan no solamente ellos sino también personas que tienen algún tipo de discapacidad física e intelectual nosotros vamos a contarles más acerca de este proyecto como usted puede sumarse puesto que es una fundación privada que trabaja de la mano con el MIE es un beneficio que se quiere brindar a los ciudadanos de zonas aledañas de este sector así que cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos devolvemos el paso a estudios y más adelante vamos a estar desarrollando aquí una jornada bastante interesante con estas personas que ya empiezan a llegar muy bien Jocelyn muchísimas gracias así vamos descubriendo poco a poco el Ecuador profundo a las 8 de la mañana no se pierda más cerca junto a Diana Jacome vamos a continuar con información del mundo y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley acusó este lunes a Diosdado Cabello de ser responsable de una red de narcotráfico mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza intervino en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra Suiza en el que criticó el bloqueo económico contra su país por parte de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea y en cada uno de sus cargos gubernamentales Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos ha participado en el narcotráfico llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes de manera que nosotros debemos denunciar una vez más el acoso que se le hace a nuestro país han forzado campañas mediáticas campañas políticas y los problemas de la economía han generado migración inducida migración forzada y luego utilizan esa migración para dañar la imagen también de Venezuela xenofobia contra los venezolanos que han emigrado a algunos países de nuestra América y se cumplen 17 años de los atentados terroristas de Al Qaeda contra los centros de poder en Estados Unidos entre ellos el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos una tragedia que acabó con la vida de cerca de 3 mil personas hace pocos días se difundió esta grabación filmada por Mark Laganga que en ese entonces trabajaba para la cadena CBS que muestra el caos y la angustia vividos en los minutos posteriores al ataque a las Torres Gemelas la cinta dura menos de 30 minutos y se ve a rescatistas llenos de polvo y escombros trabajando después del colapso de las infraestructuras además a sobrevivientes que son llevados en sillas de ruedas desde el área hasta las ambulancias los momentos más impactantes del video se encuentran en el minuto 1807 donde se aprecia el derrumbe de la Torre Norte en dicho atentado perdieron la vida alrededor de 3 mil personas sin embargo aún quedan mil cien por identificar Fernanda de la Bastida Telediario 751 y en Brasil al menos 105 presos de los cuales 41 fueron recapturados huyeron la madrugada de este lunes de la cárcel de máxima seguridad de Romeo Goncalves Abrantes en la ciudad de Joao Pessoa según informaron las autoridades alrededor de 20 personas armadas y montadas en cuatro automóviles dispararon contra las garitas y el portón principal de la cárcel derribando este último en medio de un intercambio de disparos con policías y agentes penitenciarios un informado murió durante la balacera y en Panamá el Pleno de la Corte Suprema de Justicia negó una fianza de excarcelación solicitada por la defensa de Ricardo Martinelli procesado por una causa de supuestas escuchas ilegales durante su mandato la defensa solicitó una fianza de entre 250 mil a 500 mil dólares a favor del expresidente alegando su condición médica y que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas volvemos con otro tema y nuevamente en el ámbito nacional son las 7 con 52 minutos nos vamos al sur del país el municipio de Cuenca con una inversión de 2 millones 600 mil dólares amplió las instalaciones del hospital de la mujer y el niño cerca de 23 mil personas mensualmente se atienden en esta casa de salud que cuenta además con equipos nuevos el hospital ya cuenta con todo el equipamiento necesario para atender la demanda diaria está ubicado en el sector Patamarca y sus nuevas instalaciones abrieron las puertas este lunes aquí Rocío Ortega hace pocas horas dio a luz a su segundo hijo entonces hemos regresado por la atención mismo que ayer recibimos en el primer parto que tuve la inversión en la ampliación del hospital municipal de la mujer y el niño supera los 2 millones 600 mil dólares 2 millones 100 en obra civil 500 mil dólares en equipamiento que indudablemente va a mejorar la calidad de vida a esta importantísima zona de la ciudad Patamarca Los Trigales es una obra aproximadamente de 1.600 metros cuadrados en lo que corresponde al edificio nuevo y más o menos 2 mil metros cuadrados en lo que existe y al área existente de la ampliación esta casa de salud atiende a 23 mil pacientes mensualmente en los próximos días estaremos implementando ya el servicio de tomografía en nuestro centro de imágenes y aspiramos terminar el año atendiendo a 238 mil pacientes el municipio local ahora se enfocará en mejorar y ampliar las vías de acceso a este hospital César Tacuri y el 50% de las personas privadas de la libertad del centro de rehabilitación de Ambato realizan actividades educativas 32 de ellos lograron obtener un cupo en 6 universidades a nivel nacional gracias al esfuerzo y puntaje obtenido en el examen ser bachillera en el centro de rehabilitación social de Ambato hay 657 personas privadas de la libertad Marco es una de las 32 personas que accedieron a un cupo en 6 universidades del país con una beca completa y sus estudios lo realizarán a través de una plataforma virtual y en eso estamos a aprovechar y estamos muy agradecidos para poder nosotros sacar un título académico y con eso defendernos en la sociedad para Carlos Manzano las 20 computadoras con las que cuenta el infocentro les garantiza el cumplir con el requerimiento académico tres de ellos ya se fueron libres pero se fueron llevando su beca y ellos van a continuar los estudios desde afuera ya estando en libertad otro caso es el de María a quien las oportunidades para una correcta rehabilitación del Ministerio de Justicia le permite continuar con su maestría 10 meses tengo para salir pero para acabar la maestría me faltaría tengo 20 meses en total y he empezado 4 meses 280 personas cruzan sus estudios en educación básica bachillerato y universitaria Máximo Barba Telediario son las 7 de la mañana con 55 minutos vamos ahora a la provincia del Oro donde un incendio forestal pues fue sofocado revisemos en los últimos días se han registrado varios incendios forestales en la provincia del Oro que han afectado cantones como Portobelo Piña Saruma Santa Rosa Arenillas y Chilla que ya van dejando más de 400 hectáreas de en este caso vegetación de bosque nativo que han sido afectadas en Chilla el incendio ha consumido 248 hectáreas de pastizales y árboles de pino hasta el momento aquí se instaló un mando de puesto unificado se está reuniendo el COE cantonal para analizar la situación de este flagelo y tomar las acciones inmediatas bomberos de 5 cantones son los que luchan contra el fuego la intensidad del viento provoca que las lenguas de fuego se expandan afectando al personal por lo que se requiere ayuda humanitaria medicinas atención a la salud combustible transporte alimentación refrigerios militares también se suman al combate del incendio en el cerro Chalá de Chilla van ya 157 incendios forestales de mayor magnitud como ya se informó es el de Chilla que se mantiene activo todavía Maritza Castillo Telediario en red tecnológica les presentamos al Energy Observer el primer barco impulsado por hidrógeno esta nave inició su viaje de seis años alrededor del mundo con el objetivo de demostrar la posibilidad del uso de energía renovable según sus creadores Energy Observer es el futuro de la energía marítima se trata de un barco de 30 metros de largo y 12 metros de ancho que es el primer navío en el mundo en ser impulsado por hidrógeno el Energy utiliza diversos tipos de energía renovables como solar eólica de las olas y el hidrógeno que de forma interesante se genera transformando el agua del mar a través de un proceso en el proyecto han colaborado más de 30 profesionales para su viaje de seis años donde navegará a través de 50 países y 101 puertos uno de los objetivos es demostrar la posibilidad del uso de la energía basada en hidrógeno y sus usos prácticos en donde se busca impulsar una mayor adopción a esta tecnología si nos despedimos les agradecemos por supuesto por su sintonía en telediario y de inmediato viene más cerca con Diana Jacob el tema de hoy pues preste muchísima atención pues se trata de la normalización de la violencia de género enseguida es hoy más aquí a través de la señal de Ecuador TV hasta pronto por su sintonía